Los conductores más animados ahora largan una vuelta más. De 13 a 16, seguimos encendidos en Mitre. Bueno, anoche comimos rico, comida griega, y tomamos unos vinos increíbles. Porque se dio que dos potencias se juntaron, ¿no? Los hacedores del vino y los de la comida. Ahí está, ahí está, ahí está. Y nosotros que nos gusta disfrutar. Nosotros con los degustadores y los disfrutadores. Bueno, vamos a contar un poquito. Comenzales y tomenzales. Tomenzales, queremos más tomenzales que comenzales. Bueno, hoy, viernes 19 de abril, prometo que va a ser el último día que hable del Malbec por esta semana, ¿ok? Ah, ok, mirá vos. Por esta semana. La semana que viene, Dios dirá. Porque recordamos que antes de ayer fue, yo te puse eso porque ahora necesito que hagas algo conmigo. Ok, dale. Porque, bueno, ayer fue el Día Internacional del Malbec. Y hoy quiero cerrar hablando de dos cosas que las pasamos por arriba esta semana, que son diversidad y calidad. En esta primera parte vamos a hablar de lo que es la calidad del Malbec y después vamos a hablar de la diversidad. Y obviamente lo vamos a hacer de la mano de Bodegas Bianchi, con quienes estuvimos anoche, celebrando ahí en Kefi. La verdad, yo sorprendido, restaurante griego, temático, cantina divina, ahí en Palermo, lleno, a tope. El baile me pareció espectacular, me pareció un toque cultural que además justo y imprescindible, porque entraba y salía. Entraba y salía, no era, bueno, cinco temas, viste, cuando viene alguien a tocarte y viene uno, dos, tres, bueno, flaco, andate. No, no, era impresionante. Y después cuando se acercaron a hablar los chicos a la mesa, recopados de la colectividad, tratando de promover la cultura, invitándonos a que los sigamos, no, divinos, divinos. Bueno, pero vamos a hablar de la calidad del Malbec con estos dos vinos, uno finca Los Primos y otro el Gran Familia Malbec. Vos tenés en Tommy la copa chiquita, en Los Primos, y en la grande el Gran Malbec. Tommy a dos copas. Tommy a dos copas porque, bueno, ese es el joven del equipo. Estos días aprendimos la importancia del Malbec, lo importante que fue y que sigue siendo para posicionar a Argentina como productora de vinos de calidad a nivel mundial, y cómo el Malbec se fue adaptando a los diferentes terroir dentro de la Argentina, permitiendo que se produzca mucha cantidad de vinos en todos los estilos, desde vinos fáciles de beber para consumo diario, como es el de la copa chiquita que tenés, Tommy, que es el finca Los Primos, un Malbec 20-23 de San Rafael, y hasta otros más elegantes, más estructurados, como el que tenés vos, Mary, servido, y el que tengo yo en la copa servido, que ya es el Gran Familia, que ya es del Valle de Uco. Y en algún punto hay algo que voy a responder para que quede bien claro, porque muchas veces dicen, bueno, y después del Malbec, ¿qué viene? Bueno, viene más Malbec. No, no, viene más Malbec y tiene que venir más Malbec, porque realmente es la variedad que nos sigue abriendo puertas para que el país además pueda exhibir otras variedades, ¿ok? Como por ejemplo anoche tomamos dos cabernos de soviñón históricos, quiero contarles a la gente que se acercó a Andrea García Bianchi de la familia, que fue quien las invitó, pero además no vino con las manos vacías, o sea, vino con botellas de la cava familiar. De su casa, vino de su casa. De su casa, con botellas de ella, de su cava familiar, de ella y de José, de su marido, y descorchamos un Enzo Gran Corte 2010, después un gran particular, Caberno Soviñón 97, y terminamos con el particular 1987, uno de los pioneros de la alta gama, Caberno Soviñón. Bueno, en el mundo el Caberno Soviñón argentino empieza a ser conocido gracias a quién? ¿A quién? Al Malbec. Ajá. Obviamente, ¿ok? ¿Qué pensó? ¿Quién iba a decir gracias a mí? No, 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 no. Un poquitito sí, pero... Sí, gracias a encendido. Bueno, Bianchi, sin duda, es una de las bodegas más grandes de la Argentina, que sigue en manos de la misma familia, con una historia de casi 100 años, dentro de cuatro años van a cumplir 100 años, porque fue fundada en 1928, así que si las cuentas no me fallan, debería ser en 2028. Sí, claro. Por Valentín Bianchi, ¿sí? Que nació en Italia en 1887, Valentín es el bisabuelo, o era el bisabuelo de Andrea. Claro. De nuestra amiga. De ahí el don Valentín. Exactamente. De ahí el don Valentín lacrado. Don Valentín, con solo 23 años, vino en 1910 a la Argentina, precisamente llevaba a San Rafael, un tipo, mirá, esto me encantó de él, tipo culto, maestro de profesión, bien, poseedor de una impecable caligrafía inglesa, y por eso lo llamaban el gringo de la letra bonita. Qué linda, por eso todas las, fíjense, las caligrafías de las etiquetas de la bodega siempre son, son lindas, y claramente un sólido espíritu de emprendedor, y en 1928 concreta uno de sus sueños, que era tener un viñedo propio e inaugurar una bodega propia, que se llamaba El Chiche, se llamó El Chiche, y era la pequeña bodega de los grandes vinos, fíjense que la intención de él siempre fue esa. Obviamente después el don Valentín se convirtió en uno de los vinos más elaborados, ¿no? Y más tomados, pero, bueno, después vino Lenzo. Justamente, el hijo de Valentín se llama Enzo, que es el nombre del gran vino de la casa. Creador de tintos y blancos icónicos, porque Enzo era enólogo, por ejemplo, Valentín Lacrado, en honor a su padre, y el Bianchi particular, del cual tomamos ayer el 87. Y en 1995 la bodega inaugura una champañera, que cuando aterrizas en San Rafael la ves, es un polo no turístico, 55.000 turistas al año pasan por ahí. Así que cuando volvemos a San Rafael iremos a por ahí. ¿Cómo es que es un pueblo? Un polo, un polo eno turístico, un polo eno turístico muy lindo. Enzo tuvo tres hijos, Valentín, Raúl y Silvia, la mamá de Andrea. Y junto a los primos, los primos son de apellido Estradela, forjaron esta gran familia de vinos. Ellos poseen un terreno histórico en San Rafael, y desde 2016 compraron una bodega en los Chacalles y elaboran vinos, como por ejemplo el segundo Aegi. Entonces se podría decir, más allá, que es una marca global, que está en 40 países, que el Malbec puede, digo, te da diversidad. Y ellos lo están comprobando porque tienen varios de San Rafael y varios de el Valle de Duco. Hay algo que es interesante, voy a hablar ahora de Silvio Alberto, que es el enólogo, que alguna vez ha salido aquí al aire. Para Silvio es una variedad punta de lanza la llama él, y como toda punta de lanza, después te va abriendo otras cosas. Y ahí es donde él ve la oportunidad en Cabernet Franc, en Cabernet Sauvignon, en Chardonnay, en Sauvignon Blanc. ¿Por qué no en el Bionier que empezamos tomando ayer con la picada? Pero bueno, lo que destaca él es cómo el Malbec supo adaptarse a los distintos terroirs de la Argentina, que son recontra diferentes al de su origen en Francia. No tiene nada que ver, cuando vos vas a Cahors, no fui nunca, ¿no? Pero digo, cuando uno va a Cahors, sé cómo son, porque lo leí. Los suelos, el paisaje, no tienen nada que ver con lo que es Mendoza. Entonces vos decís, che, pero ¿cómo te adaptaste si es nada que ver? Bueno, se adaptó. Eso pasaría con cualquier otra, no se sabe. Y evidentemente no, porque por algo nos destacamos con Malbec, ¿entendés? Porque evidentemente es la que mejor se adaptó. Entonces, y esto, teniendo en cuenta que Argentina es un país enorme, de norte a sur, y que está lleno de terroirs, e incluso de micro terroirs, que son terroirs dentro de otros terroirs, que permiten identificar al Malbec con zonas, ¿no? Lo que venimos hablando, que de a poco vas probando vinos y decís, sobre todo en la alta gama, ¿no? Che, este Malbec me parece que viene de Patagonia, este me parece que viene de Salta. La verdad que su expresión es elocuente, siempre lo contamos acá, sus texturas son dóciles, amables. Es entrador a la primera copa, Tommy ya va por la segunda. Es decir que desde los vinos, entry level, este es el momento que el rolo se enoja, pero es entrada de gama, así se dice en el mundo, ¿viste acá? El whisky, no hay manera, no hay una palabra castellana para decir whisky. No, obvio. Agua de vida, no, loco, whisky, whisky, bueno. Las entradas de gama, bueno, el Malbec se destaca, ¿por qué? Porque mientras otros no pueden, otras variedades, ¿no? No pueden disimular sus rusticidades, porque seamos sinceros, cuando sale un vino al mercado de calidad básica y no está tan peinadito. Claro. Y entonces una variedad que no está bien acomodada se nota. Che, mirá, son medio rusticones. Bueno, el Malbec sale bien acomodado con su fruta roja, sus especias, y a medida que va subiendo en el nivel cualitativo, aparecen las hierbas, las flores, la crianza, ¿no? Porque la barrica le hace muy bien. Así que el Malbec ha demostrado ser muy competitivo en todos los segmentos y ahora empieza a jugar en serio en la alta gama, incluso, fíjese que ya hay vinos argentinos que están en el mercado a 300 y a 500 dólares. Claro. Y esos son valores internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que estamos llegando al nivel de los mejores vinos del mundo. Solo es cuestión de tiempo para que estos pocos que son hoy se multipliquen y sean más conocidos en el mundo. Así que después vamos a seguir hablando. En este caso va a ser no tanto de la calidad, sino más de la diversidad del Malbec. Espectacular. Gracias, Fabri. Estaba ayer en el restaurante griego. Ajá. Y que nos une una gran relación, la relación del restaurante mío con la comida. Claro. Ah, tu relación con la comida. Sí, claro. Y mi relación con Grecia. ¿Vos? ¿Tenés una relación con Grecia? ¿Tenés antepasados griegos? Mamá, ¿cómo se llamaba? Elena. Claro, Elena. Elena viene de la mitología griega. ¿Entonces yo también? Claro. La hija de Zeus. Oh, my God. O sea, sos el nieto de Zeus. Pero la Elena griega era con H y la nuestra era así. Ah, Elena. Pero eso son cuestiones. ¿Pero por qué era? ¿Por qué era? Porque venían... Sí. El barco y eso. El tipo que estaba en el registro civil metía el... Puso cualquier cosa. Ah, se comió la H. Sí, comió la H. Mi madre también era Elena sin H, pero en realidad es con H. No, no, también Elena, tu mamá. Sí. Pero chicos, ustedes son dos hermanos. Son dos hermanos. Yo alguna vez... Somos todos griegos. Yo tengo unos amigos míos que son los tres hermanos. Sí. Y los tres tienen distinto apellido. Ah, ¿sí? Bueno, puede pasar. El barco se llama Colabito, otro Colabite y otro Colabita. ¿Pero son de distintos padres? No, del mismo. Escuchaba a distinto el que los anotó. El que anotaba, escuchaba a distinto. Bueno, chicos, manden a alguien que escuche. Bueno, es así. Claro. Le pasó a él y le pasa a muchos. Bueno, pero entonces nosotros somos de la civilización helénica. Helénica, claro. Ah, mirá vos. Porque nuestra madre se llamaba Elena, bien. Le preguntaba a un amigo, ¿fuiste a Grecia? Fui a Grecia. Bien, bien. Y te gustó, me dijo, mirá, en parte sí y en parte no. Ah, bueno, está bien. A ver. Era hoy, ¿no? Si no lo metías hoy... Si no lo metías el chiste. Está igual. Para eso fuimos a qué es distinto, para que él pueda meter el chiste. No lo metía más. Hablábamos de ropa, hablábamos de colores. Sí. Me decían, Roblo, a vos te quedaría muy bien el verde. ¿El verde? Sí, el verde lejos las harinas, el verde lejos el azúcar y el verde lejos las gaseosas. ¡Qué asco! Te quedaría bien, sí. Sí, sí, sí. Y les voy a dar el último grito de la moda. Ah, ¿cuál es el color de la próxima temporada? El último grito de la moda lo dijo uno que se compró un jean. Sí. No, 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 que a mí me pasó. Se agarró con el cierre del pantalón. Me pasó. Dejanos tu mensaje por WhatsApp al 113-003-0790. Nos comunicamos encendidos. Nos comunicamos encendidos.